La chirigota de Puerto Real, no aguantamos más, vamos de impacientes, flamante segundo premio del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2020, ha anunciado el nombre de la agrupación de cara al próximo Carnaval de 2022, un nombre que de alguna forma completa el previsto de la chirigota de Fermín y Antoñito para el Carnaval de 2021, que tras los Bajío, un nombre que la propia agrupación modificó al coincidir con otra registrada en 2001, pasó a denominarse Tome Pasa Mí. Con la cancelación del concurso del presente año, la agrupación puertorraleña prepara por lo tanto el próximo Carnaval, donde finalmente volverán con Tome Pasa Mí los desgraciaditos. Como han anunciado en redes sociales, Fermín Coto, Antonio Domínguez y Carlos Tavira se encargarán de la autoría de la letra con Sergio Guillén el Tomate en la música, además de la dirección del propio Antonio Domínguez.